El rey británico Carlos III realizó el martes su primera aparición pública desde el anuncio el lunes de que padece cáncer. El monarca de 75 años y su esposa, la reina Camila, de 76, saludaron a la multitud desde un automóvil al salir de su residencia londinense, Clarence House. Según la agencia de noticias británica PA, se dirigían hacia el palacio de Buckingham, donde subirían a un helicóptero con destino a su casa de Sandringham, en el este de Inglaterra. Antes recibieron la visita de Enrique, el segundo hijo del rey y que vive en Estados Unidos. Viajó tras conocer la noticia de la enfermedad de su padre. Según los medios británicos, Enrique, quien mantiene una tensa relación con su padre y el resto de la familia real desde 2020, llegó solo a Londres, sin su esposa Meghan Markle ni sus dos hijos. Este suceso altamente desafortunado podría traer cierta reconciliación. Aparentemente, el príncipe Enrique visitaría a su padre y esperamos que sus relaciones se hagan más cercanas y amigables después de eso. El primer ministro británico, Rishi Sunak, aseguró a la BBC que el cáncer del rey fue detectado temprano y el palacio de Buckingham informó que no es en la próstata, misma que se operó el 26 de enero. En las calles, los británicos enviaron sus buenos deseos al monarca. Espero que tenga una recuperación rápida, que lo hayan descubierto a tiempo y que vuelva a la normalidad pronto. Ha hecho un buen trabajo como rey. Creo que tiene zapatos difíciles de llenar. Carlos III, quien lleva poco más de un año en el trono tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, recibió su primer tratamiento el lunes y estará fuera de la vida pública por tiempo indefinido. El rey aseguró que seguirá velando por los asuntos de Estado y las tareas administrativas, relacionadas con su papel como jefe de Estado de 15 países, incluido Reino Unido. Mientras que las apariciones públicas estarán a cargo de la reina Camila y del príncipe heredero Guillermo, cuya esposa Catalina se recupera de una misteriosa operación abdominal, por la que estuvo hospitalizada durante casi dos semanas y que la mantendrá fuera de actividades públicas, por lo menos hasta Semana Santa. Gracias. 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 Gracias.